Noticias Radar, contamos la verdad. La estación de policía de Espinal está desplegando las actividades preventivas frente a las lesiones personales, a la violencia intrafamiliar y al delito de homicidio. Dentro de esas actividades realizamos la incautación de elementos cortocunzantes o elementos que causan estas lesiones personales como las armas lácteas. En este momento les permito informar a toda la comunidad espinalona que lo que ha ocurrido el año hemos incautado cerca de 850 más blancas las cuales han sido incautadas en las requisas y en los diferentes planes que realizamos a lo largo y ancho del municipio de Espinal y el corregimiento de Chincorán. Esto en fin de prevenir el delito de lesiones personales y el homicidio. Viva la noticia día a día para que esté informado de lo que ocurre en el espinal. Con Noticias Radar.